Ellos prometieron para que querían los órganos y después los dejaron botados y es el dolor más grande que hay. Rabia porque querían solamente los órganos y después los dejaron tirados como un perro. Molesta está la familia de Ramón Grandón, el primer donante de órganos del año 2020 en la región. El lunes, un intenso operativo de traslado coordinado con la Fuerza Aérea y Carabineros permitió que su corazón llegara hasta Santiago para su pronto trasplante. Pero retrasos en la entrega del cuerpo y la falta de comunicación con el personal a cargo de los procuramientos tienen a la familia exigiendo que se tomen medidas dentro del centro asistencial. Ramón había manifestado su voluntad de ser donante, su familia respetó esa decisión. Realmente de primera, la doctora que estaba cuando mi hijo estaba mal, yo fui el primero que conversé con ella. Ella me dijo que ya tenía una muerte cerebral, que no había nada que hacer. Pero andaban de risas para allá, risas para acá y ya tenían sacado los papeles que él era donador de órganos, que eso no está permitido y ellos ya lo tenían. A mí me hicieron firmar el papel y nos leyeron todo lo que decía que estábamos con todo de acuerdo. Y yo lo firmé porque teníamos que respetar su opinión también de decidirse los donantes. Pero después cuando dijeron que esa misma noche le iban a estar haciendo los exámenes, la noche del domingo. Dijeron que en la noche le iban a hacer los exámenes y en la mañana iba a pasar de los primeros a pabellón. Y no fue así. Pasó como a las once y media y terminó como a las tres o cuatro, más o menos, la operación. Y supuestamente el domingo a la noche nos dijeron que lo iban a entregar ese mismo día. Y no fue así. Rabia porque lo dejaron, querían solamente los órganos y después lo dejaron tirados como un perro. La noche del sábado, tras participar junto a su familia en una actividad de la localidad de Trana Puente, en la comuna de Caragüe, Ramón se dirigió al vehículo junto a su pareja y su pequeña hija de dos años. Yo por salir a distraerse un rato, donde tenía que haber seguridad y no lo había. Y ya los conos lo habían sacado temprano, los carabineros, uno por allá y otro por acá, donde un, no sé cómo le puedo decir, discúlpeme, en este momento, se subió arriba de la solera. Imagínense, ni siquiera era de acá, ella con un carro atrás, donde no llevaba luz, nada. Nosotros no queremos que mi pollo quede impune, queremos justicia, sí o no, la comunidad. La comunidad buena que tú queremos justicia para el pollo, queremos justicia para el pollo, señorita, porque no puede quedar así, no puede quedar así. Ya confirmado el diagnóstico de muerte cerebral en el Hospital Regional de Temuco, autorizaron que el joven auxiliar de buses fuera donante. Como a las dos de la tarde, dos y media, terminaron el proceso de todo, y llegaron, se fueron todos y los dejaron ya, como quien dice, un botado, ahí como un perro, porque consultamos, mi hijo consultó, el mayor, y no habían hecho nada. Y si no, mi hijo se pone en movimiento rápido y ha quedado en el hospital en la noche nuevamente ahí. Solamente lo habían llevado al amor y abajo yo pienso. La familia indica que esperaron por horas para que el cuerpo fuera entregado y luego de eso ser trasladado al servicio médico legal de Temuco. Nadie les daba respuesta, solo querían volver con los restos del joven a su hogar, en el sector Huedanquintúe de Carahue. Tiempo del traslado, porque resulta que ellos tenían que verme en la parte de uno, porque también nosotros veníamos de parte lejos, de acá, para el campo de Temuco. Entonces, la demora fue muy... demasiado. ¿Qué te quedó la sensación de que ellos, en definitiva, lo único que querían eran los órganos? ¿Qué pasó? ¿A ti te queda esa idea, esa sensación? Porque si hubiese sido como ellos dijeron, no hubieran estado ahí en ese momento, después de la operación, y no estaban. La muerte de Ramón Grandón está siendo investigada por la Fiscalía de Carahue por un cuasi-delito de homicidio. El conductor de la camioneta que lo atropelló fue detenido y puesto en libertad a la espera de citación. El preinforme de la CIA de Carabineros indicó en principio que la responsabilidad habría sido del peatón. Nada lo va a devolver a él, pero sí quedamos con una pequeña alegría que quien lo recibió fue para dar vida, porque realmente todos sus órganos estaban en perfectas condiciones. Desde el centro asistencial confirmaron que están indagando lo que sucedió dentro de la sección de procuramiento, un procedimiento que a ojos de la familia fue negligente, y por lo que esperan respuestas sobre qué pasó con el cuerpo del primer donante de órganos del año tras realizarse el procuramiento.